Queremos mostrar el procedimiento para nosotros cuando echar las gallinas para que nos salgan los pollitos. Ya vamos a echar 10 huevitos, los marcamos para saber que las otras gallinas no vengan y me las pongan ahí. Escogemos los mejores y seleccionamos los mejores huevos que sean de las mejores gallinas, las más grandes, las más bonitas. Nosotros tenemos la costumbre de que nosotros alumbramos los huevos para que se les mire la corona. La corona en esta parte, debe estar en un lugar oscuro para poder mirar de que ella tiene la coronita acá. El huevito que tiene la coronita acá es el huevo que nosotros seleccionamos para echar. Ahí pueden ver la coronita que les hablo, miren. Una coronita que ella tiene acá. Nosotros lo echamos así con esa coronita porque a mí me enseñaron que esa era la marca del pollito. Entonces, por eso lo selecciono uno que tenga eso. Después de ya haber seleccionado los huevos, le organizo el nido, que es donde la vamos a echar. Son 20 días que ella debe de hacer esta sucamita, su cosada. Con lo cual aquí saldrán los pollitos. El nido de la gallina debe estar bien buena. Hacer de cuenta que es nuestra cama. Para que son 20 días que ella debe durar en este cajón, en este nido, para sacar los pollitos. Con lo cual ella debe de hacer bien, bien acomodadita. Para que ella no se vaya a enfermar, ni le va a pasar nada, ni le va a romper los huevitos. Después del proceso de los 20 días, podemos ver cómo pica el pollito la cascarita. Vean, si lo pueden mirar, vean. Mire, él pica acá, vean. Nosotros siempre acostumbro a ayudarle, miren. Este es, vean. Ese es el, 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 donde el pollito picó, vean. Si miran, si alcanzan a mirar, miren. Miren el piquito donde lo tiene, vean. Vean, ese ya es una vida. Para que él pueda respirar y respirarlo, vean. Y ya después, ya podemos ver el resultado. Mire el pollito acá. Vean. Ya está pidiendo comida. Bueno, y aquí ya están. Después de 15 días de nacidos. Aquí ya tenemos los pollitos. Ahí están ellos. Estos son los de. Estos tienen 10 días de nacido. Estos más pequeños. Los más grandecitos fueron echados primero. Entonces, por eso están, pues, más grandes. Ya tienen como 15, 20 días de que nacieron. Acá nosotros, acá nosotros lo tenemos con purina. Para purina, para pollitos recién nacidos. Purina de levante. Y le tenemos el agüita. Para poderlos mantener bien. Ya después de unos 20 días, un mes, le empezamos a revolver piste. Se llama, esparquio ya con la purina. Ya con la purina. Si le gustaría que en el próximo video lo saludemos. Y oremos por usted. recuerde escribirnos a nuestro Instagram.